Youtubeeros, poner flecha, círculos o cuadrados en un vídeo como lo estamos viendo aquí, es muy fácil de hacer con Camtasia 8. Para poner un vídeo dentro de Camtasia pulsamos sobre la pestaña importar medio, pulsamos sobre el vídeo, damos un clic en abrir y el vídeo aparece en la ventana principal. Ahora el vídeo lo arrastramos a la primera línea de tiempo, echamos a andar el vídeo y vemos que corre bien y volvemos a detener el vídeo. Ahora para poner una forma sobre esta persona pulsamos sobre Callout, damos un clic sobre esta flecha y aparece en toda esta forma. Para el ejemplo vamos a pulsar sobre este cuadrado y aparece en la segunda línea de tiempo y también en la pantalla principal. El Callout lo podemos mover a cualquier lugar y desde los puntos de recorte lo podemos agrandar o reducir como lo estamos viendo aquí. Echamos a andar y este Callout durará durante 5 segundos sobre el vídeo. Ahora vamos a poner otra forma sobre esta persona, pulsamos sobre este círculo y pulsamos agregar Callout y aparece en este lugar. Ahora si queremos convertirlo a cuadrado, pulsamos sobre esta forma y aparece en cuadrado. El Callout lo movemos y lo corremos y desde los puntos de recorte lo ajustamos. Echamos a andar y el Callout dura durante solo 5 segundos. Ahora si queremos agregar otro Callout pulsamos sobre esta flecha, damos un clic agregar Callout y el Callout aparece en la línea de tiempo y también en la pantalla de Camtasia. En el Callout encontramos un punto verde que sirve para girar a cualquier dirección y así lo dejamos apuntando sobre esta persona. Para guardar el vídeo damos un clic en la pestaña producir y compartir, nuevamente producir y compartir. Buscamos y pulsamos sobre configuración personalizada y damos un clic en siguiente. Destacamos el formato Windows Media Video que es el más conocido de todos. Pulsamos en siguiente, 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 siguiente. En la pestaña nombre ponemos mi primer vídeo editado. Desde esta pestaña he configurado Camtasia para que guarde el vídeo en el escritorio y damos un clic en finalizar. Después de un par de minutos más menos el vídeo editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el vídeo aparece en la pantalla de su ordenador. Como usted puede ver es muy fácil de editar vídeo con Camtasia o más si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para poner tu firma sobre un vídeo con Camtasia 8 y este link para aprender cómo cortar una parte no deseada de un vídeo con Camtasia 8 y este link para aprender cómo poner un efecto de espejo en un vídeo con Camtasia 8 y este link para aprender cómo transformar una parte de un vídeo a GIF con Camtasia 8. ¡Gracias!